Si se fue yo no se bien Aún me resigno a no entender Que pasan noches ya sin él Como antes de que fuera a mí Definitivo yo no sé Una semana y será un mes Que pasan días y me muero Suspirando en el vacío Y ya no quiero ser Tan débil como el viento Cuando la tormenta se ha ido Y ya no sopla y está frío Sin tu calor No te pido que traigas flores Tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que pasa a mí ¿Qué te przysz Yukio? ¡Airen! ¡Airen! Tal vez se nos fue el amor Con la puerta en donde entró, quizás en algún descuid Se escapó sin darnos cuenta, definitivo este dolor Que me condena y me lastiga, será la suerte quien decir Si me mejoro o me domine, y ya no quiero ser Una hoja de papel que se escribe día a día Solamente con tu timbre Te digo mi amor, no te pido que traigas drones Tampoco que me des bombones, yo solo quiero una caricia Que me diga que tú me quieres, no te pido que te confieses Ni que prometas ni que reces, yo solo quiero que me digas Que no hay mujer que más admira A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo Ganas de nuevo me afecto, que mi amor ya tiene opresión A mí me da pena contigo, no te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto, pero mi amor ya tiene opresión No te pido que traigas drones, tampoco que me des bombones Yo solo quiero una caricia, que me diga que tú me quieres No te pido que te confieses, ni que prometas ni que reces Yo solo quiero que me digas, que no hay mujer que más admira A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo Ganas de nuevo me afecto, que mi amor ya tiene opresión A mí me da pena contigo, no te trasnoches conmigo Sé que nunca fue perfecto, pero mi amor ya quiere un dueño A mí me da pena contigo, que no es así de sencillo Ganas de nuevo me afecto, que mi amor ya tiene opresión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!